Hola amigos, estamos viviendo este viernes en nuestra cuaresma, tan pegados ya a los días de la Pascua, en esta amenaza tan terrible que estamos viviendo todos. Yo acudo constantemente a las palabras de Jesús porque son consuelo, porque nos traen su presencia, porque nos recuerdan que no estamos solos, que Él ha vencido al mundo y que se puede vivir con sentido estas circunstancias. Hoy quería traeros a la memoria dos palabras que Jesús en la cruz pronuncia. La cuarta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras que nos pueden ayudar. Este Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 21, Jesús muere rezando el Salmo 21, como gran liturgo, como quien dirige nuestra oración. Estas palabras significan una sima tan profunda, nadie descenderá tanto. Porque Él es, entitativamente, el Hijo. El Hijo amado. Configurado como Hijo. Nosotros cuando, bueno, no nos sentimos amados, cuando nos decepcionan las personas amadas, no nos rompemos. Nuestra vida está amenazada, pero buscamos compensaciones, buscamos otras personas, buscamos otras realidades, nos refugiamos en otros aspectos de la vida, pues en el trabajo, o en la diversión, o en el deporte, o en los mundos virtuales, tan lejos de la realidad a veces. Jesús, cuando se experimenta como el Hijo, lejos del amor del Padre, pues realmente se rompe. Porque es la experiencia que le configura, que le hace ser, ser Hijo. Por eso, penetrar en esa palabra, rezarla, estos días nos puede ayudar tremendamente. Nos acompaña en toda situación de miedo, de tristeza, de luto. Ese desgarramiento ante los seres queridos que no hemos podido despedir. En ese vacío gracial cuando sentimos que nos abandona la fe. Si Dios permite esto, ¿en qué está pensando? Cuando culpamos a Dios y se nos desmorona la fe de estas realidades que vivimos, el Padre fuera del campo de la experiencia. Jesús asume esta situación de dolor y en adelante nadie sufrirá solo. Él nos precede. Los padres que veláis por la vida de los hijos y de los abuelos, los que lleváis el peso de las responsabilidades hoy en la familia y en la sociedad, a veces sentís la impotencia ante vuestros hijos que efectivamente no aceptan vuestra cercanía, vuestros criterios, que hacen uso de su legítima libertad y sentís que no podéis hacer nada. Y en cambio ahí, en vuestra impotencia, seguís amando como Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Amar también en la impotencia, cuando sentimos que no somos correspondidos, que no hay fruto, que nuestra vida es estéril. Nos inumimos a esa palabra de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca agradeceremos suficientemente que Él nos acompañe por dentro. Afortunadamente no fue la última palabra. La última, lo sabéis, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo pudo pasar Jesús de la experiencia de abandono a la esperanza, a la confianza, a encomendar su espíritu al Padre? Bueno, hay un autor, un autor teológico maravilloso, dice, a Jesús le salvó la memoria. Tenía tanta memoria agradecida de la fidelidad del Padre que no le pudo fallar. Nunca le falló el Padre. Nunca falló él al Padre. Nunca se fallaron. Memoria acumulada de la fidelidad del Padre. Esto le salvó a Jesús. A Jesús le salvó la memoria. Y desde ahí pudo entregar la vida. Toda la vida. Los santos Padres hablan también de la teoría del nudo. La humanidad ha sido anudada por el pecado. Es decir, por el orgullo, por la soberbia. El mundo ha quedado anudado y se aleja del Padre por la prepotencia, por la guerra. ¿Y cómo deshacemos el nudo? Dicen los santos Padres. Pues no hay más remedio que encabezar esa humanidad. Jesús encabeza la humanidad que se aleja del Padre. Y vuelve a pasar en dirección contraria a como se anudó. Por la humildad, por el amor, por el agradecimiento, por el perdón. Jesús desata el nudo. Vuelve a pasar la humanidad en dirección contraria a como se anudó. Y efectivamente, incorpora a toda la humanidad en dirección al corazón del Padre. No solamente Él se encomienda al Padre. Toda la humanidad. Toda la humanidad se encauza hacia el Padre. Porque la última palabra no ha sido la muerte, sino la vida. Desde ahí sufrimos. Desde ahí se entiende este abandono de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la resurrección de Jesús se describirá la pasión. El Padre lo resucitó. Las versiones más antiguas de la Sagrada Escritura ponen al Padre como autor. Dios le resucitó. Dios le constituyó Señor y Cristo. El que yacía entre los muertos, reina vivo. El Padre rehabilitó a la justicia. Desde ahí, desde esa esperanza, desde esa confianza absoluta, podemos vivir lo que estamos viviendo estos días. San Hipólito dirá, Jesús en la cruz, roto el frasco, todos hemos quedado empapados de su perfume. Jesús es el frasco de Dios en la cruz. Toda la ternura, todo el perdón, toda la misericordia del Señor, del Padre, están contenidos en Jesús en la cruz. Se ha roto el frasco. Y todos hemos quedado empapados de su perfume. Necesitamos este consuelo, esta esperanza. También a nosotros nos puede salvar la memoria. La memoria agradecida de la fidelidad del Padre. ¿Qué estamos acumulando en estos días? Tenemos que acumular memoria agradecida de la fidelidad de Dios en Jesús de Nazaret. Las páginas de la Sagrada Escritura están ahí, abiertas de par en par, para que las podamos entender y ser bendición y consuelo para nuestros hermanos en estos días terribles. Que Santa María, al pie de la cruz, el signo mejor, más claro de que Jesús era el Hijo muy amado, pueda acompañarnos también en este momento. Desde ella podemos vivir el dolor con fruto, creciendo, madurando. Que así sea.